Muerte la ilusión a esta hora del día La claridad, las limas, las cumplidas Ya no quiero morir, debo hoy ponerme deje Y luego comenzará a vivir No tengo miedo de vivir mi vida Nada pasa otra vez Y debo saber que la decisión es mi vida Ya no quiero morir, debo hoy ponerme deje Comenzará a ti No quiero morir, debo hoy ponerme deje Yo no quiero morir, debo hoy ponerme deje Y luego comenzará a vivir No quiero morir, debo hoy ponerme deje No quiero morir, debo hoy ponerme deje